Hola Ana, ya le doy la bienvenida a Diseñarte. Hoy en la buena compañía de los creadores del proyecto Art Cristal. Y ellos son Gabriel Ledesma y Maite Leyes, a quien agradecemos su presencia con nosotros aquí en el estudio. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. No, a ustedes por aceptar a pesar de todo el volumen de trabajo que tenían. Y como están viendo, aquí si Abdi me ayuda un poco, todo lo que traemos hoy es Cristal. Y por eso también es el nombre del proyecto. Entonces quiero que me cuenten a los amigos que nos están viendo también, quiénes son y qué es lo que hacen. Bueno, somos Proyecto Art Cristal. Todo lo que trabajamos, como bien dices, es con botellas recicladas. Y le damos un aprovechamiento para no se deseche, sea utilitario en la casa y ponemos una gotita más a la sociedad. ¿Cómo surgió esta idea y cómo fue en sus inicios ese taller que ahora es un proyecto mucho más grande? Bueno, básicamente fue una idea de mi cuñado, que es literalmente en un trayecto más largo que nosotros, haciendo vasos de botella. Es decir, casi todo lo que nosotros hacemos de botella. Y él nos dio un mínimo técnico, nos inspiró, el propietario de Phoenix Art también, otro de ahí que se dedica básicamente a lo mismo que nosotros. Y bueno, nada, por ahí empezamos, probando con una botella, probando con otra, hasta que bueno, nada, subió esto, sí. Maite, cuéntanos un poco cómo es la dinámica en el taller, donde además son solo ustedes dos quienes hacen toda la producción gigantesca de cosas como estas que tenemos aquí. Bueno, la dinámica empieza con la higiene de la botella. De ahí seguimos al siguiente paso, que es marcarla y picarla. La pasamos por el motor para darle un equilibrio y después le damos un biselado a la hija, a mano, para que cuando vaya a consumir el cliente no sea dañado, que es muy importante. Y a la vez evita que puedan transmitirse bacterias. Exactamente, exactamente. Después ya de terminado, van a un segundo fregado y bueno, en caso de estos vasos, sí se pintan y van horneados para darle una mayor duración a la pintura y ya sí van directo a casa. La mayor cantidad de cosas que ustedes hacen son vasos, también porque es lo que piden los clientes, pero también aquí estamos viendo que ustedes convierten esos vasos en velas, en lámparas, en muchos objetos decorativos. Y entonces, ¿cómo surge un poco todo el diseño y esa creatividad? ¿De dónde sale? Bueno, eso depende de la botella. La botella es la que nos dice qué hacer con ella. Por ejemplo, esta es la parte de arriba de este vaso con la parte de arriba del ron Santiago. Y entonces, sí, ella es la que nos va diciendo qué hacer con ella, no nosotros. Ella es la que nos da la creación. Sí, porque nos sobran mucha materia prima. Cuando uno hace un vaso o una botella, por lo general, siempre sobra la parte de arriba o sobra la parte de abajo, en el caso de las lámparas. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Lo botamos? ¿Me entiendes? Entonces, surgen las ideas de coger una, fundirla con la otra y ahí va más o menos, tú sabes, subiendo por el camino. ¿Cómo es el caso de esta? ¿Qué es el fondo de una botella que se convirtió en vela? Un proyecto que además reutiliza y recicla todo cuanto se pueda en el camino, acción que nos beneficia a todos en los tiempos que corren. Ahora, al cabo de tanto tiempo trabajando, ¿cuánto creen que les falta por lograr o cuánto más quisieran lograr? Bueno, básicamente estamos en proceso de agrandarnos un poquitico, que ya no seamos dos, porque realmente es un trabajo bastante fuerte. Hacer contratos con alguna que otra instalación para poder montar una tiendecita en un futuro, a lo mejor también pertenecer a la ACA, poder participar en alguna que otra feria, pero que sea específicamente de cristalería, ¿me entiendes? Sí, mantener la línea distintiva que los ha caracterizado. Sí, sí, la línea distintiva completamente, sí, sí. Ahora, ¿dónde pueden encontrarlos? ¿Cómo pueden las personas que los están viendo en cámara aquí en nuestro estudio y llevarse a su casa objetos como este? A ver, normalmente, sí, nosotros el taller lo tenemos en la casa. Nosotros lo vivimos en Santa Fe, Playa, ahí nos pueden localizar por los números de teléfono o en nuestra red de Facebook, Instagram. Tenemos un grupo en Facebook también que se llama A Cristal Cuba, que también nos pueden ver, comentarnos, hablar, pedir, dirección exacta, etcétera. Y ahí más o menos, calle 284, entre Tercero y Quinta, Santa Fe, Playa. Se encuentra A Cristal, pero también en las redes sociales, como casi todos los proyectos que tenemos hoy en nuestro país. Con la invitación de seguirlos, yo me despido por hoy.